Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a lo que viene siendo un video de FNAD, en esta ocasión les vengo a, digamos, a dejar un gameplay del último jefe final de FNAD, pero obviamente este jefe solo aparece cuando, este, digamos, estás en el juego en modo difícil, ya vas para el final, etc. Todos ya lo sabemos, pero es Scott Cawcini, así es el hermosísimo Scott, decidió ponerse en su juego, que bonito, que hermoso, que jugo lento. Bueno, aquí dejo como lo derroté, aquí dejo las millones de veces que he perdido contra este maldito Scott cuadrado del demonio, pero bueno, eh, que más, que más, ah sí, dejo subtitulado ahí para que ustedes vean, etc, 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 blablabla. Y bueno, ahí estarán viendo que estoy enfrentándome al búho y después voy con Scott Cawcini, así que nos vemos, eh, bueno, les dejo el gameplay, XD, que hay que entrar ahí, no lo sé, no lo sé, así que me la voy a jugar, 3, 2, 1, ya, oh, mira, Avenger Mangle, ok, ahí lo voy a subtitular chicos, oh, ok, Scott Cawthon, jaja, Ah, si era él, y lo estaban bromeando ustedes, que miedo, ok, perfecto, ok, se hizo grande, perfecto, hay que ahora derrotarlo, ¿no? Ok, perfecto, ok, perfecto, oh, bien, perfecto, ese es el jefe final, yo creo que ese es el jefe final, ese es Scott Cawthon en grande, se supone que a lo mejor es el dueño de todo el universo, No lo sé, no lo sé, bien, perfecto, vamos a derrotarlo, vamos a tratar de derrotarlo, oh, perfecto, mega mordida, excelente, ahora vamos a hacer armando esquelítica, excelente, excelente, bien, 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 no, me derrotó, oh, me derrotó a todos, no puedo creerlo, vi, Ah, por fin, por fin, por fin, ah, alright, lo voy a subtitular, por fin derrotó a Scott, Ah, mamá, Marta ¿no? Ah, mamá Ah, mamá. Ah, mamá, oh, mamá, tysiu, ah, Ya derroté a Scott Final Final chicos Final Por fin después de tanto esfuerzo Después de tanto perder Contra este troll de la fregada Scott No sé si Scott va a sacar una DLC o algo O si hay algo más en Final Fantasy War Pero este ha sido el final Ha sido el final Bien, quiero ver algo Quiero ver algo antes de irme Tengo ya por fin El trofeo de Scott Ahí lo tienen chicos Ahí lo tienen No puedo creerlo Tanto que Tanto que le estuve derrotando Este desgraciado, no puedo creerlo Pero bueno chicos Eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video Así fue así, dale me gusta y suscríbete Desde que eras nuevo en el canal Yo soy LobosMortal Gameplay sin más Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye bye